Música Hey que tal amigos como estan el dia de hoy se enfrenta el equipo de Colo Colo en contra de Peñarol Crack deja tu like ya de ya si crees que Colo Colo vencerá a Peñarol Y bueno amigos Colo Colo y Peñarol se enfrentan el dia de hoy por partido correspondiente a la fecha numero 3 de la copa libertadores Así es cracks y es que este martes 15 de septiembre en el estadio monumental de la ciudad de Santiago de Chile Se viene un choque no apto para cardíacos entre los dos equipos mas grandes de Chile y Uruguay Y es que cracks el dia de hoy regresa a la copa libertadores Cracks se acabo la espera la pelota vuelve a rodar para Colo Colo en la copa libertadores Después de la suspensión a causa de la pandemia Cabe recordar que la tabla de esta zona se encuentra bastante peleada ya que los 4 equipos tienen 3 puntos Cracks el equipo chileno suma una victoria en el torneo continental Y el dia de hoy tratará de sacar los 3 puntos Y bueno amigos el partido entre Colo Colo y Peñarol por la copa libertadores Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports A partir de las 19.15 horas hora del tiempo de Chile Cracks hemos llegado al final de este video Si te gustó no olvides pegar tu buen like y comentar Y nos vemos para un próximo video ¡Gracias!